¡Mae Bobanen queridos Collectors! Mi nombre es Andrew y sean bienvenidos a The Amazing Collector. El día de hoy en el canal les traigo las imágenes oficiales de los sets de LEGO DC y Batman para verano 2024. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a comenzar. Set número 1 El primer set de este listado es el 76270 Batman Mech Armor con 140 piezas y para los interesados costará $9,99. Sin duda es ideal para los fanáticos de la acción de los superhéroes y los juguetes armables, lo mejor de todo es que lo podrán armar chicos desde 6 años en adelante. En la cara trasera del empaque apreciamos otro arte del set y el molesto abre fácil, además de varias funciones de juego. Los chicos podrán insertar la minifigura LEGO Batman en la cabina abatible del Mech. El Mech podrá sostener un Bataran construible y tendrá un lanzador de botones o un Stub Shooter en su brazo derecho. En su espalda hay un jetpack hecho de dos partes que se puede mover en varias posiciones también a modo de capa. Para la minifigura tendremos un nuevo Batman que ahora tiene un casco con doble molde, es decir, lo blanco ahora está adherido al casco. Tendrá un clásico traje de color negro con amarillo, tendrá su clásica capa de tela que es lo bueno, aquí no reemplazaron las capas de tela por plástico y además tendrá su clásico Bataran. Set número 2. Estás buscando un regalo de Batman para niños mayores de 4 años, el set 76272 es el juego de aventuras y superhéroes para ti. Replete de actividades creativas y prácticas, la baticueva con Batman Batgirl y el Joker de 184 piezas aumenta la confianza, la concentración y las habilidades de resolución de problemas en los niños de edad preescolar. En la cara trasera del empaque apreciamos nuevamente el logo, el número de referencia y además que es Learn to Build, fácil de armar o aprende a construir. Vemos las minifiguras, los detalles, algunas funciones de juego y los accesorios. Más que otro simple juego de baticueva, este increíble producto incluye un avión Batwing con alas plegables, un auto para empujar y un lanzador de discos, además de una sala de cárcel y accesorios super divertidos. Además incluye una pieza de color verde que brilla en la oscuridad que viene a ser una araña, las características incluyen una catapulta con interruptor y puertas de cárcel que explotan. Además de todo eso viene con un chasis de ladrillo inicial para ayudar a los niños a comenzar a construir. Para este set tendremos un total de tres minifiguras, la primera es el clásico Batman ya lo vimos en el MEC así que no hay mucho que decir, la segunda minifigura es Barbara Gordon Batichica con un nuevo diseño de capa y si mi memoria no me falla esta minifigura si es nueva en cuanto a torso y rostro se refiere. La tercera minifigura es un nuevo diseño de guasón de Joker con un nuevo diseño de traje morado y camisa verde. Set número 3. Para el set más grande de esta lista tenemos el 76273 que es una figura de construcción de Batman y su respectiva Batimoto, contará con 713 piezas. En la cara trasera del empaque apreciamos con detenimiento otro bello arte del set que al parecer está inspirado en la película de Batman Dark Knight Rises o Batman el caballero de la noche asciende. Para poder colocar a Batman tendremos que poner en esta posición la figura y la moto tendrá que estar totalmente recta sin ningún movimiento y además podrá lanzar stud shooters a cada lado de la moto y las llantas gigantescas giran súper bien para hacer cualquier escena de acción. Set número 4. Y para el último set de esta oleada tenemos el 76274 traído directamente de Batman la serie animada de 1992. Este increíble batimóvil contará con 435 piezas y tres minifiguras además de un precio de 59,99 dólares. En la cara trasera del empaque apreciamos con detalle otro bello arte del set además de algunas funciones de juego vemos por ahí hielo y por supuesto la luna además de los molestos abrefaciles que dañan el empaque si los abres por ahí. Este bello producto contará con una placa para poder encontrar todas las especificaciones del batimóvil desde ruedas y de dónde viene y además cuenta con un disco giratorio para poder exhibir el batimóvil en cualquier posición que te imagines. La primera de las minifiguras es este nuevo batman con botas de doble molde, un calzón impreso, el cinturón bastante genial, además vemos el logo de la serie animada, la capa cera de plástico desgraciadamente, pero no está mal, es una minifigura realmente increíble. La segunda minifigura es el Dr. Victor Freiss alias Mr. Freeze, en esta nueva versión bastante bastante cool, cuenta con nuevas impresiones bastante bastante geniales, además de un arma de frío que es un blaster lanza botones. Y la tercera, pero no menos importante, tenemos la minifigura de Harley Quinn, alias Harley Quinn. Recordemos que ella hizo primera aparición en esta serie, no directamente en los cómics, aquí vemos su traje directamente de esta versión y traerá un accesorio que es un mazo gigante. Y bien, ¿te ha gustado esta nueva lista de Lego Batman para 2024? ¿Cuál ha sido tu set favorito? ¿Cuál es tu minifigura favorita? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y ahora sí, Excel, serveradero creyente, si has llegado al final de este video te agradezco mucho, pues así me ayudas a ser más notorio dentro de la plataforma. Si es primera vez que ves uno de mis videos o ya ves mis videos, por favor suscrita al canal, active la campanita de notificaciones, da like, comenta y comparte con amigos y familiares para que el canal siga creciendo y podamos llegar a mucha más gente. Sin más que decir, yo me despido, mi nombre es Andrew y nos vemos en una próxima emisión en The Amazing Collector. Sale bye!